miren el cilantro se acuerdan del cilantro ya tiene florecitas y ya tiene sus flores allí hay que recoger ahí están y mira aquí va a sacar más flores más flores y más flores las florecitas por ahí espero que de semillas y cuando tenga sus semillitas ya le voy a mostrar acá es el patiecito de enfrente y vean aquí hay unas carolinas que ya están terminando ya se están terminando ahí le viene un botoncito aquí le hicimos carolinas no sé estas les hace falta un poco de agüita ahorita las voy a regar que siempre a estas hay muchos le llaman chabelitas creo nosotros le llamamos chulitas bueno mi mamá la conoce como chulita y vean ahí no sé como que alguien pasó tirando o será que mi papá fue amigo por acá no sé creo mira ahí hay más carolinas si le hicimos acá pues de todo allí es porque caen semillitas de carolinas y nacen esas no has creído que necesitan agua pero vean estas que hermosas vean esta no es maravillosa vean está tan bella no es maravillosa vean qué hermosura ay no estas me encantan vean estas preciosas bueno estas igual ya ya tardaron bastante acá vean aquí hay otra es esta ay esa sí me gustaría que dieran mucha semilla y fíjense que siento que estas dan menos semillas que las que solo son de un pétalo vean amigos esta aquí hay otras florecitas estas están bien bonitas son amarillas esas están afuera y aquí también hay más chulitas o chabelitas creo que así les llaman miren todo acá y pues ahí esas orquídeas no, florecidas ven ahí miren estas coronas de cristo coronas de cristo ahí son muy bonitas miren 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 estas estas son otras es como guía son como guías estas miren 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 qué bonitas están. Ah, esas. Nada más que esas son de un árbol muy grande. Y vean estas. Están bien bonitas. Estas. Ya vieron. Mi hijo está llorando. Estas se dan aquí en la... Miren, ahí hay más. Todas las puso ahí. En la orillita. Miren, estas también, pero todavía no están reventando. Estas son bien bonitas. Se parecen a aquellas, pero son diferentes. Todavía van a reventar. Miren, son como esas. Esas, pero no las logro agarrar bien. Ahí están. Son esas que también están aquí afuerita. Están aquí. Ay, miren. Y estas, aquí les decimos tulipán. Vean, es un árbol grande. Que está ya casi terminando la casa de mi madre. Y ya son tus flores. Vean, esas son las florecitas. Esas. Está bien alto. Son estas. Y miren esta. Y miren esta. Allí hay bichitos. Pero vean qué hermosa. Está creciendo. Como que, creo que la riera estaba por aquí. Miren qué bonita. Ay, esas son. Ay, esas son. Esas nacen en donde quiera. Pero son muy bonitas también. Y miren estas. Qué bonitas están. ¿Qué? Ahí están, vean. Está arriba del gallinero. Allí es el gallinero. Ahí está el gallinero. Miren, acá están estas. Están hermosas. Bellísimas. Preciosas. Yo quiero lavar, mamá. Vean, aquí están las mañanitas. Yo quiero lavar, mamá. Estas. Esta, esta. Y aquí, miren, están estas. Estas santurias. Aquí hay unos más pequeños. Que las tenía en el sol. Y ya los puse aquí. Donde no le llega mucho sol. Y se parece que se están recuperando. También estos. A ver si los puedo. Le ponen florecitas. Miren, qué bonito. Igual siento que se están recuperando. Porque estaban muy feitos en el sol. Vean estos. Ahí están. Los cambié igual de macetera. Son algunas flores. Aquí hay más. Anturios. Acá tiene una rosita. Una rosita amarilla. De las pequeñitas. Está bonita. A ver qué más encontramos acá. De las flores. Tiene esa, miren. A ver, la alza. Ahí. Ahí está esa. Me gusta mucho el color. Y también tiene esta. Bien. Está bonita. Miren, este no sé si muchos lo conocen. Alguien lo conoce. Se llama jazmín. Y son jazmines. Y es como un tipo de garden. Y algo así. Pero tiene un olor muy, muy bonito. Vean. Es un jazmín. Solo que como que ya pasó la temporada. Y apenas están volviendo a florecer. Ahí vienen los botoncitos. Vean. Ahí. Miren, aquí están los botoncitos. Miren más botoncitos. Todo acá tiene lleno de botoncitos. Va a seguir floreciendo. Y ahorita les voy a mostrar algo. Y miren qué bonita es estas mañanitas. Ay, sus mañanitas. Qué bonita. Amarilla. Viene, va a reventar esta. Aquí hay una color fuchsia. Aquí se usan cualquier traste que esté disponible para plantar. Y vean. Seguimos. Aquí están. Y por último vean. Por último vean qué hermosura. Ah, vean qué hermosura. Qué bello, vean. Vean. Ahí están los perritos ladrando. Ahí están. Lo puse en un tronco, vean. Un tronco. Miren, de esta ya está terminando su floración. Está bien bonita. Estaba bien bonita. Ya está terminando de florecer. Y estas pronto igual van a tener sus florecitas. Ah, y les voy a mostrar otra. Y por último vean. Les voy a mostrar esta. Vean qué bonita está. Que creo que ya les subí un video corto la vez pasada. Vean. Está floreciendo bastante. Y bueno, con esto me despido de ustedes. Les deseo el mejor de los días. Vean qué hermosa. Y va a dar muchas flores. Va a dar muchas flores. Me despido de ustedes. Y les deseo el mejor de los días. Que Dios les bendiga. Y nos vemos prontito. Adiós. Yo también quiero lavar.